El escudo y el himno nacional son sin duda la representación por excelencia de la auténtica identidad de un país. En México representan la lucha permanente por mejores niveles de vida. El jardín de niños Rosaura Zapata da la bienvenida a cada uno de ustedes, de manera especial nos complace contar con la presencia del ciudadano Mauricio Martín del Río, presidente municipal. Miembros del Honorable Ayuntamiento y Administración Municipal. La maestra Yolanda Gáñez Bugarín, directora de Educación y Cultura. Asimismo, la presencia de las autoridades militares y educativas. Profesor Jaime Salvador Ruiz Gaitán, en representación del Jefe de Región Federal. Maestra Hilda Dávila Mejía, en representación del profesor Mario Castro Guzmán, jefe de la región estatal. A cada uno de los directores, docentes, padres de familia y sobre todo de los alumnos de las diferentes instituciones educativas del nivel preescolar de este municipio. A cada uno de los directores, docentes, 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 docentes. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! ¡Gracias! No hay palabras suficientes para resaltar el significado de la bandera nacional, sin embargo es bueno recordar su origen y lo que representa este lienzo. Que por cierto es considerado uno de los más hermosos del mundo. Con el discurso oficial escuchamos a... A la profesora Maritza Kejanosalazar Guillén Aguilar, el presidente de la Asociación de Padres de Familia del Jardín de Niños. Buenos días ciudadanos, presidente municipal, autoridades del presidio, autoridades civiles, educativas y público general. La bandera mexicana es uno de los símbolos nacionales que nos identifica y nos impulsa a seguir conquistando la libertad, la democracia y la justicia. Se compone de un rectángulo dividido en tres franjas verticales del mismo tamaño. El 14 de abril de 1823, el Congreso Constituyente Mexicano decretó que el escudo sería el águila parada sobre un opal agarrando con la pata derecha una serpiente. Se especificó así por el significado que el pueblo azteca dio a esos elementos. El águila se identificaba con el sol. La serpiente con la diosa Huatlicue. El nopal y su fruto representaba el corazón humano. Esta imagen se originó de la fundación de México Tenochtitlán en 1325. Los colores de la bandera mexicana tienen al igual que el escudo su significado particular. El verde simboliza el ideal de independencia política de México, no sólo con relación a España, sino también de otra nación. El blanco significaría la pureza de la religión católica, principio activo de la unidad nacional. El rojo representaría la unión entre los indios, mestizos, criollos y españoles residentes de México. Y en general, entre todos los que constituyen la población mexicana. La bandera que conocemos hoy se hondeó por primera vez en el Palacio Nacional el 15 de septiembre de 1917. Y posteriormente, en 1934, ya que ese año se creó el Día de la Bandera Mexicana. Y a partir de entonces se celebra cada 24 de febrero. Esta festividad fue oficialmente reconocida en 1940 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Amamos nuestra bandera porque es el símbolo de nuestra raza, orgullosa guerrera que aprendió a defender con sus lágrimas nuestra tierra y a regar con sudor nuestras raíces. No es solo la sangre la que nos une, es necesario también un símbolo que nos dé identidad como mexicanos. Y ese símbolo por excelencia es nuestra bandera. Una de las más hermosas del mundo según encuestas recientes mundialmente. Hoy, 24 de febrero del año 2016, nuestra bandera es un símbolo totalmente vigente. Ya que cada día que pasa, guarda en su imagen nuevas luchas y variados eventos que nuestro país encierra en su hermosa simbología. Hoy, como en las diferentes etapas de nuestra vida nacional, nuestra bandera nos llama a luchar por un México mejor. Ayer, desde trincheras, hoy, desde nuestras aulas y espacios laborales. Ayer con las armas, hoy con la voluntad. Ayer contra enemigos diferentes a los de hoy. Pero como mexicanos, ayer y hoy, estamos en la batalla dando todo nuestro esfuerzo, con el coraje y la entrega que siempre han hecho de los mexicanos un ejército que no es nada fácil de vencer. Y hoy, como antaño, el pueblo mexicano, ese ejército de hombres y mujeres saldrá adelante y vencedor en la lucha por la libertad y la justicia. Porque no podrán vencer ni el pesimismo ni la ambición insana de los actuales enemigos de nuestra patria. Así como fueron derrotados los invasores, hoy serán derrotados los detractores. Y México será, como ayer, la nación que hace milagros para el bienestar de sus hijos a la sombra de su gloriosa bandera. Gracias. Los jacatecanos estamos orgullosos de contar con un canto épico y en cualquier parte del mundo nos sentimos identificados con sus notas que son una aportación de nuestra cultura, a nuestra patria y en el mundo entero. El jardín de niños Rosaura Zapata, a nombre de la Dirección de Educación y Cultura y la Presidencia Municipal, agradece su presencia y participación en este acto cívico conmemorativo del Día de la Bandera. Y les deseamos que el sentimiento de amor por la patria sea generador de paz y prosperidad. Muchas gracias.